Miren esta cajota, Camilo a ver si ustedes creen que hay en esta cajota ¡Hola chicos! Bienvenidos al mundo de Camila y a sus nuevos huevos fritos Camilo a ver tenemos que tomarnos esto con una medida así como que chistosa porque ustedes saben lo que es de ir de una doble D y ahora yo quedarme con una B, creo que soy una B o quizás una A+, o algo así pero bueno, estamos trabajando en eso Camilo a ver si es decirte que si todavía no me estás siguiendo en Instagram, en Youtube ¿En dónde más? Instagram, Youtube, Twitter, lo empiezas a hacer ahora mismo y vas a estar saliendo mágicamente por aquí abajo, así que dale, te voy a esperar Camilo a ver si en el video de hoy, en el video de hoy vamos a estar haciendo un haul ustedes saben que nos encanta cuando tenemos que abrir pacotillas cuando nos mandan regalitos, cuando yo también me compro mis cositas y este haul es especial porque lo vamos a estar haciendo de... Gucci Ken, Gucci Ken, Gucci Ken, Gucci Ken ustedes saben que Gucci es una de las marcas favoritas de este canal así que que llegue el primer artículo ¡Ceche! Camilo es y este es el primer artículo y este artículo lo estuve comprando antes de yo estar despechugada es decir, cuando tenía mucha pechuga así que ahora mismo no sé cómo me va a quedar me pareció súper interesante porque ustedes saben que yo amo, adoro con todo el corazón este tipo de ropa, sobre todo cuando estoy viajando pero este en especial, miren Camilo, es totalmente de encaje es decir, que es transparente y se me puede ver algo pero bueno, ya no se me va a ver tanto porque ya no tengo tanto pero bueno, miren, tiene este cuellito que me pareció súper cool aparte es rosado ustedes saben que yo amo, amo con el corazón, el hígado y todo lo que tengo, el rosado y miren el pantalón, como siempre muy fiel a los puñitos abajo y bueno, como podemos ver, esta parte sí está bien cubierta eso es importante porque no podemos andar por ahí enseñando las flores del paraíso, Camilo pero bueno, después el muslo sí está transparente como pueden ver, los puñitos que yo amo igual me los voy a estar probando ustedes saben que estoy ahora mismo en una etapa de recuperación y parece que tengo como 5 meses de embarazo porque la inflamación me está bajando completamente por todo el torso pero igual me los voy a probar para que ustedes lo vean Puchi, trae el siguiente artículo y el siguiente artículo ya está por aquí y yo me imagino que ustedes ya saben lo que es mis amores, es una carterita ustedes van a decir Camilo, pero con esa carterita, ¿qué tú vas a hacer? porque Camilo, miren, es una cosita así súper, súper suavecita miren la razón por la que me gustó esta cartera yo tengo creo que es una cartera muy parecida a esta y anteriormente la había utilizado cuando me iba de viaje porque la metí adentro de otra cartera y pues no me ocupaba tanto espacio yo sé que esto parece que voy a ir a buscar el pan, la leche que voy a ir a hacer el mercado pero de verdad está tan suavecita y aquí caben tantas, pero tantas cosas que a mí me encantó, me encantó y si es una cartera, ¿qué les vamos a decir? ¡Bienvenida a la familia! tiene un color rosado, como siempre ustedes saben que yo amo ese color déjenme sacar todo esto para que la vean bien tiene este pisito, que este pisito se lo puedes retirar pero no te aconsejo que lo votes porque algunas veces vas a querer que tu cartera tenga forma ahora mismo miren cómo queda la cartera se hace un 8 Camilo y cabe en cualquier lado pero si necesitas meter algo bien grande cuando te vas de viaje o quizás si vas a ir a la playa o algo así de momento se vuelve en esta súper mega cartera grandísima la cartera está súper práctica me gusta muchísimo como bien sencillita, sencillita con su loguito aquí de Gucci aquí está y es de nosotros ¡Que venga el próximo! no me puedo mover mucho vamos a empezar con esta cajita que está por acá miren qué bonita ustedes saben que yo amo las cajas sobre todo las que son así como que duraderas porque yo las guardo y las conservo y miren qué bonito lo que me estuve comprando Camilo son unos pendientes de Gucci en forma de lacita me encantaron, me encantaron estos zarcillos aretes pantalla también creo que le dicen por algún lado ustedes me dicen allá abajo cómo le llaman a estas cositas que utilizamos aquí como pueden ver yo no lo tengo puesto hoy porque dice bueno me voy a echar el pelito para adelante y no se me va a ver desde que me oferé que hace muy pocos días no me he vuelto a poner los aretes y no sé ni dónde los tengo metidos pero sí sabía que me había comprado estos que están por acá y lo bonito de este lacito es que parece como que el lacito está como que volando y justo arriba en diamanticos está la insignia de Gucci y está demasiado, demasiado lindo sé que los voy a utilizar muchísimo, muchísimo ya hace rato estaba yo como que en la mira tenía estos aretes y qué bueno que acaban de llegar y por aquí tenemos la próxima cajita esta sí es de un tamaño más grandote y ahora van a ver lo que hay aquí adentro yo voy a estar más combinada que una caja fuerte Camilovers miren qué bonito este pin así mismito, así mismito son los areticos que me estuve comprando así que miren la combinación como la quiero me pongo mis aretes, una camisa blanca y me pongo esto aquí ¿qué ustedes creen? ¿cómo se me va? a ver, sí pesa un poquito ahora que lo tengo solito así cuando estaba en la caja dije bueno puede ser la caja pero no, esto sí, el pin sí está pesando un poquito no sé si lo pueden ver por ahí bien como pueden ver igual está lleno de cristalitos y miren por atrás es el enganche siempre tengan mucho, mucho cuidado cuando lo enganchan porque a mí me encantan los pins y sobre todo para decorar la ropa y a mí me ha pasado Camilovers que he echado a perder alguna ropa porque le abro este hueco inmenso así que seguramente no la voy a estar utilizando con una camisa muy, muy cara por si acaso y por si las moscas se me le abre un gran hueco pero bueno, me encanta, me encanta ya estoy loca por utilizarlo pero ustedes saben que yo si pudiera me lo pongo todo encima como es que me dice mi mamá María Tareco y nos acaba de llegar otro turbante Camilovers como también ustedes saben yo amo, adoro estas cosas para la cabeza como pueden ver casi siempre llevo una cintica o un lacito o uno de estos turbantes que amo, adoro estos son de estos así como que acolchaditos pareciera como si tuviera una almohada en la cabeza miren sobre todo para esos días que tenemos la cabecita sucia así mismo pues nos podemos poner estos turbantes estas cintas grandes así y pues uno más o menos como que embaraja este los colores dicen verano por todos lados me encanta que también se puede ver el Gucci no sé si lo pueden notar ahí que se nota bien la G de Gucci en blanco y negro el blanco y negro nunca viene mal y me han puesto esto así como que tropical y se ve demasiado, demasiado hermoso yo quiero hasta dormir con él Camilovers, ustedes saben que yo estoy en una faceta ahora donde amo, adoro con todo con el riñón, con mis exiliconas con el corazón a las fresas y sobre todo los prints que ha hecho Gucci y miren qué belleza de cinto nos acaba de llegar miren esta belleza de cinto es así como que stretchy, stretchy este es un tipo de cinto que te lo puedes poner con un vestido fácilmente, con una falda quizás por arriba de un t-shirt hasta con un jean te lo puedes poner el cinto también pesa un poquito me imagino yo que por estas dos hebillas de la fresa esta que esto dice fresa vaya a una legua pero de verdad que esta gamusa lo hace tan fino, tan fino cualquier ropita que uno se ponga y se puede colocar este tipo de cinto como que va a quedar más cool claro está que si es de día no sé si te verías muy cool con gamusa y con esto brillante pero seguramente te vas a ver muy cool de noche yo lo voy a estar utilizando de noche pero igual ustedes lo van a ver seguramente por Instagram que si no me estás siguiendo en Instagram yo no sé qué te estás esperando y ahora pasamos con esta cajita que está por acá, por la cajita yo sé que ustedes pueden descifrar que estos son un par de zapatos camilovers, así mismo y miren qué bonito el diseño de la caja díganme si no les parece así como algo de los dioses, de Grecia yo no sé por qué pero a mí los empaques bonitos me ganan el corazón y vamos a ver los zapaticos que me compré la bolsita miren qué bonita sigue siendo fiel a la cajita eso también me encanta me encantan cuando tienen estos detalles camilovers nunca, nunca boten este tipo de bolsitas por favor porque si ustedes no cuidan sus cositas ¿quién las va a cuidar? miren qué belleza de zapato y va como que muy, muy con la caja porque esto pareciera estas ramitas que se ponían allá arriba en el Olimpo así mismo y va como que amarradita a tu pierna está demasiado, demasiado bello este zapato el verde se ha convertido en uno de mis colores favoritos ahora mismo tanto para zapatos como para ropa que saben que hace poco también me estuve comprando unos zapatos verdes pero eran como que más brillantes estos son más mate con esta hojita ahora mismo no sé si me los vaya a probar porque como estoy súper inflamada por la cirugía seguramente voy a aparecer un par de jamones adentro de estos zapatos pero bueno cuando yo me los probé y cuando los estuve ordenando me quedaban súper cool así que yo tengo fe que me vayan a seguir quedando súper cool me encanta me encanta el tacón y yo sé que está bien planito acá abajo yo siempre les digo que busco los zapatos siempre con plataforma pero este tipo de zapatos me ha quedado muy bien así que nada estoy loca por utilizarlo vamos necesito ayuda con la caja gracias mi pushy miren esta cajota Camilo a ver si ustedes creen que hay en esta cajota no no es cartera es un sombrero ustedes saben que yo amo cuánto tareco venden para la cabeza yo lo amo lo adoro este es como de un terciopelo y miren pushy vuelve con este lacito Camilo los lazos están de moda así que enganchense su lazo y bueno el blanco y negro otra vez tan pero tan elegante este sombrero me lo compré específicamente para un viaje que pronto pronto pushy y yo junto con la familia vamos a dar y estoy loca por utilizarlo porque ya yo me veo así caminando con una famela me encanta me encanta me encanta está tan pero tan rico súper suavecito y bueno ahora mismo yo sé que estamos en verano y este tipo de material pues no se vería muy bien pero la ciudad que voy a estar yendo va a estar como que media friecita así que viene como anillo al dedo y esto es lo próximo que me estuve comprando otra vez rosado oye me he dado cuenta que en este haul estuvimos haciendo bastante cosas rosadas ustedes que creen de eso a mí como siempre me encanta mientras más rosado mejor este es un tichecito bien básico igual ustedes saben que yo seguramente lo voy a estar utilizando con una falda con un short con un jean pero bueno esto tiene más cara de yo utilizarlo con una falda miren qué cool está el diseño de adelante díganme a qué animalito esto les recuerda porque a mí esto lo mismo me recuerda a un gato que a una tortuga ninja que a un pato ay yo no sé Puchi ¿a esto qué te recuerda a ti? una máscara una máscara claro ay Puchi no es como un animalito ay yo no sé pero sí es una máscara o no es la tortuga ninja yo no sé bueno por aquí atrás dice Gucci en rojo y estos t-shirts Camilo son tan pero tan ricos y lo más rico que tienen es que no tienen muerte así mismo cuando les digo que no tienen muerte Camilo es porque adivinen que uno lo lava lo relava y lo vuelve a lavar y el t-shirt está como nuevecito de paquete y ya para nuestro último artículo miren otra cajita más del Olympus de Hércules de Venus yo no sé de quién es pero está demasiado bella la caja de verdad que la caja me gana ¡tarán! aquí son el mismo zapato pero en rojo Camilo yo siempre les he dicho que si algo les queda bien que si algo es cómodo no tengan miedo en comprárselo doble así mismo aunque sea el mismo color en este caso yo me lo compré en color diferente pero es que es muy difícil a veces encontrarse un zapato que te guste tanto y sobre todo un zapato que ustedes saben que uno camina muchísimo muchísimo y bueno este me lo estuve comprando en rojo porque el rojo también es un color que a mí me gusta muchísimo a mí siempre me han dicho los que me maquillan que el rojo en los labios es un color neutro ustedes si me están viendo y eres maquillista por favor déjamelo ahí abajo si esto es verdad y bueno yo dije y para los labios esto es neutro para los pierros también tiene que ser neutro y bueno el rojo siempre queda muy muy bien y yo este zapato lo amo demasiado y me encanta todo este jeroglífico de amarrármelo en la pierna así que estoy muy contenta de tener dos pares Camilo y ahora sí hemos llegado al final de este video yo espero que hayan disfrutado muchísimo ustedes saben que yo hago estos hauls para mostrarles un poquito de las cositas que me llegan que me compro y sobre todo para que ustedes también aprendan sobre este tipo de marca y para que también estén a la vanguardia con la moda para los que me han preguntado sobre mi recuperación yo me siento bien todavía un poquitico adolorida y bueno tomándome cada día a la vez y adaptándome a este nuevo cuerpo Camilo es porque fueron 13 años 13 años con implantes mamarios y como quiera que sea para mí ha sido un choque ir de una talla tan grande a una talla tan pequeña pero nada con el apoyo de mi esposa con el apoyo de mi familia y con el apoyo de ustedes yo sé que esto es facilito facilito esto no hay por qué preocuparse les mando un beso inmenso 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 los quiero los amo los adoro y colorín colorado el mundo de Camila por hoy se ha acabado ¡Suscríbete al canal!